El presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz informó que la intensidad de los incendios bajaron, pero por la falta de lluvia y los fuertes vientos podrían reactivarse. Ante esta situación, los bomberos, militares, policías y especialistas internacionales continúan trabajando en la sofocación de los incendios. Ha bajado la intensidad, sin embargo sigue la emergencia. En este momento lo más grave es el sitio de Concepción y San Ignacio. En los demás municipios continúan los focos de calor, continúan los incendios forestales, pero con menor intensidad. Ojalá que en estos días pueda caer una lluvia para que podamos apagar estos incendios, para que podamos mitigar estos incendios porque está causando destrozos en nuestra naturaleza. Recalcó que en el trabajo post incendio es necesaria la participación de toda la ciudadanía y dado que algunas zonas son inaccesibles, se podrían utilizar avionetas para reforestar.